www.feyyaz.com ¡Tenquilo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! Lo va a alcanzar, lo va a alcanzar y lo pasa. Llega, llega, llega. Muy bien. Vamos, vamos, que te pasa, te van a pasar, te van a pasar, vamos, tú puedes. Qué rinco, se corrió. Es que si lo alcanzo, voy a correr más rápido desde antes. 200 metros varones, en los 18. El segundo puesto, en un tiempo de 56 minutos, Estefano Saavedra, en los detalles. ¿De dónde es tu papá? De Perú. Es de Perú. ¿Y tu mamá? También. ¿Y tú dónde naciste? En Nueva Jersey. El representante que vaya. ¿Quién? ¿Quién? Y como un primer puesto, en un tiempo de 56 minutos, Como cuarentena, en los 30 y 30 y 30 y más, Álvaro Olmedozo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!